Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginger, bienvenidos un día más a mi canal. Vengo con un hold de Shein, que yo sé que lo estabais deseando, que os nos gustan. Los hold de Shein, ¿verdad? A mí me encantan. Bueno, pues vengo con un hold de Shein y bueno, os voy a dejar todos los links en la cajita de información y el cupón de descuento. Acordaros de usarlo cuando compráis, porque bueno, os ahorráis unos dinerillos. Antes de empezar, quiero deciros que vais a ver muchos básicos, ¿vale? A mí me ha pillado este pedido con muy básica y he cogido muchos básicos, quitando alguna cosita de color. El resto es muy, muy básico, colores muy neutros. Bueno, necesitaba también algo así, porque luego me quiero poner a lo mejor algo más básico, con una chaqueta o lo que sea. Y no tengo, tengo como muchos estampados, rayas, cuadros, dibujos. Y poquitas cosas tengo así como más normales y más clásicas. Así que en este pedido lo vais a ver. Y sí, me ha alisado el pelo y mirad, o sea, lo tengo ahora mismo fatal. Me ha caído la lluvia esta marrón que está cayendo en el pelo. Y es que, o sea, mirad, lo tenía liso, liso, liso y se me ha puesto encrespadísimo y súper feo. Y es que bueno, estoy pasando una pequeña crisis de identidad. Y no sé qué me quiero hacer en el pelo, si quiero volver a mi pelo original, si me lo quiero rizar de nuevo, porque ya me tocaría volvérmelo a rizar. Si quiero cortármelo, si me lo quiero dejar largo. O sea, estoy totalmente en una crisis total. Necesitaba verme con el pelo liso a ver qué tal me veía. La verdad es que me he visto fatal. Cosas como son, cuando me alisé el pelo fue como... Dios, me vi súper rara. Pero bueno, ya os digo que estoy en una crisis de identidad. Pero bueno, pronto se resolverá y pronto me haré pues un nuevo cambio, ya sea rizármelo de nuevo o ya veremos, ya veremos. Pero bueno, ya no me enrollo más y empezamos. Tenía muchas ganas de un chalequito de este estilo y además lo quería de este color, que es así como un color beige. Es un chalequito para cuando muchas veces voy, a lo mejor con una camiseta negra sencilla o incluso blanca, pues para ponerme así algo como que me adorne, ¿no? Para verme yo como es eso. Un poquito más arreglada. Y vi este y me gustó mucho, porque lo vi como más tela, un poquito más recia. Hay algunos que son como de tela muy fina, que no me gustan nada como queda. Y vi este y me gustó muchísimo, así que me lo cogí. Queda muy chulo, pero he de decir que viene arrugado o no. Lo siguiente. Mirad, viene hecho un gigo. Por detrás también. ¿Lo veis ahí? Y por aquí también. Vaya, nada que una buena planchada, no arregle. Pero yo lo quería enseñar para que veáis cómo viene. Así que esto significa que se arruga, evidentemente. Pero bueno, esto es una buena planchadita. Luego te lo pones por encima. Con una camiseta negra, por ejemplo. Mi pensamiento es una que tengo con el cuello así más altito. Y te pones el chalequito por encima. Y lo llevas como arregladita. Sin pasar mucha calor, porque no tiene manga. Y muy mona. Así que me ha gustado mucho. Los bolsillos que trae son de pega total. Trae un bolsillito, que yo en mi caso no me lo podría cerrar porque me queda súper apretada. Yo sería para ponérmela abierta. He visto que tiene las manguitas como con un poquito de forma. No lleva hombrera. Pero sí que tiene como un poquito la formita así para que quede un poquito más sobresaliente. Tiene cuellecito. Y bueno, pues me gusta mucho. No viene forrada ni nada. Es como muy básica. Y tal. Pero bueno, justo es lo que yo buscaba, algo así. Y la verdad es que me ha gustado mucho. La talla es una 4XL y es de Sheikyuu. Y bueno, pues eso. Para esta época que ven ahora, que tampoco quieres ponerte muy abrigada. Pues te pones tu chalequito y va muy mona. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Te soluciona un look en un plis plas. Seguimos con los colores así, muy neutros. Entonces, vi esta chaqueta y me enamoré. Es verdad que ahora al vérmela, también es que viene muy abrigada. Me la he visto no tan bien como yo me esperaba. Me la esperaba más ancha. Pero bueno, queda muy bonita, ¿vale? Y es una chaqueta súper chula de Moft. Ya sabéis que ahora, chin, tiene una gama que es Moft. Que es como de más alta gama. Ropa de más calidad. Y también sube el precio un poquito, evidentemente. Bueno, pues la chaqueta es tal que así. Es una chaqueta color crema súper bonita. Viene forrada por dentro enteramente. Y es chulísima. Y el detalle que tiene especial es que trae una capucha. Entonces me encanta porque es como más de sport. Chaquetilla pero no va así como demasiado arreglada. La puedes usar para todos los días. Y me encanta. La capucha es de tela como de chándal, ¿vale? La chaqueta es de tela de chaqueta. Y además se nota que es una tela buena. Es súper gordita. Pesa un montón. Y en caso de no querer usarla con la capucha. Tiene botoncitos para quitarse. La cosa que está muy bien. Porque podéis usarla pues para ir más aisladita. O para ir más de sport. La verdad es que es muy bonita. Tiene hombreritas y es genial. Y este de verdad pesa un montón. Se nota que la chaqueta es buena. Trae aquí como botones de repuesto. Y la talla creo que también es una 4XL. Un momentillo por lo menos. Es la 4XL. Y es muy chula la verdad. Y como os digo es de calidad. Los bolsillos vienen cosidos pero se pueden abrir, ¿vale? ¿Qué os parece? Me parece súper súper chula. Y original el detalle de la capucha. A mí me ha encantado. Ahora me he cogido algo con un poquito más real. No todo va a ser básico y color así clarito. Y es que ahora no sé por qué me va a ponerlo. Si os fijáis llevo un montón de cosas blancas en este hall. Y vi esta camiseta y me encantó. Es una camiseta blanca básica pero tiene estas florecillas tan bonitas que ahora para la primavera, pues, ¿qué queréis que os diga? Apetece. Me parecen unos colores súper chulos. Y la camiseta yo diría que no es blanca, blanca, blanca. Es como más crema. Es chulísima. Me gusta muchísimo que tiene el cuello, ¿veis? Como más reforzado. Tiene como la patente en el cuello. A mí eso me gusta mucho. Es una 3XL y queda súper bonita. Lleva el rectángulo este de aquí como en marroncito. Y queda muy bonita. Me gusta muchísimo. Y bueno, pues eso. A ver si le damos un poquito de color al día. Que está el día marrón. No está ni gris, ni... No, no, no. Está el día marrón. Está lloviendo barro. Y madre mía. Es que tengo las dos luces encendidas porque es que se ve amarillo, amarillo, amarillo. Se ve fatal. Pero bueno. No sé qué os ha parecido. A mí me ha gustado muchísimo. Muy básica. Pero para todo lo que está genial. Y bueno, ya sabéis que a mí la lincera de Shein me encanta. Me he cogido esta negra que es como más... Pues eso, la tirando un poquito más gordita. No tan finita. Con ese detalle del encaje así. Y es imitación raso y es preciosa. Es muy bonita. Queda muy chula. Lo que yo sí he notado es que el lado de aquí me queda como un poquito más grande que el lado de aquí. No sé por qué. No sé si es sensación mía o realmente me queda un poquito más grande. Pero bueno. Es muy sencilla. Por detrás no tiene nada. Es el cuello... Es el escote triangular sin más. Y queda muy mona. Y yo me he notado eso. Como que de la parte izquierda me queda un pelín más grande que de la derecha. Y bueno, pues eso. Es muy bonita, muy elegante. Y para ir así un poquito más arreglada. Para ponértela debajo de una chaquetita o de una sobrecamisa. Me parece súper mona. Ya voy con un pantalón que me ha encantado. Estaba muy en duda si pedírmelo. Porque es como de raso. Como de imitación sea. Evidentemente no creo que sea. Pero es súper chulo. Y lo vi y dije. Oye, me gusta el estilo. Porque es como de la tela súper arreglada. Pero lo que es la forma y el estilo del pantalón. Es de diaria de sport. Y me ha encantado. Es una 4XL. Tiene la cinturilla de goma. Como veis he estirado un montón. Tiene ahí dos cordoncitos. Mirad qué bonito. Qué negro con más brillo. Me parece chulísimo. Trae dos bolsillos y las piernas. No trae aquí la barriguita. Solamente en las piernas. Y por abajo. Trae la patente así. Es como de patente como de sudadera. Queda súper bonito. Y bueno, me queda bien de largo. Yo soy bastante alta. Mide 1,78 y me queda perfecto de largo. Pero ese era también mi miedo. Porque yo, pues ya sabéis, siempre tengo problemas con la largura. Y me ha encantado. Es que te lo puedes poner incluso para ir arreglada. Como para el día a día con una camiseta más normalita por encima. Y me parece un pantalón súper bonito. Mirad. Estas cosas son las que me da alegría de arriesgarme. Porque luego, pues me lo hubiera perdido. Y es que me parece muy chulo. Es muy cómodo, ¿verdad? Que se te marca toda la braga. Se te marca todo. Pero bueno, yo como suelo llevar draguitas bastante altitas. Y que sujetan bastante. No tengo problema. Pero bueno, me parece chulísimo. Y es muy, muy cómodo. Ahora sigo con una camiseta muy, muy básica. Que es una 3XL. Y es de Shein Curve. Y es oversize. Es súper, súper ancha. Y me encanta. Tenía muchas ganas justo de una así. Es que me queda tal y como yo la quería. ¿Vale? Es muy, muy, muy oversize. Mirad. Y no tiene nada. Es simplemente una camiseta blanca, básica, larga. Que te la puedes poner para lo que te dé la gana. Y me ha encantado. La textura es bastante agradable. Voy a ver el material si viene. 100% algodón. Y me ha encantado. Mirad, no tiene nada. No tiene chicha. No tiene nada. Pero me ha parecido muy chula. Para todos los días. Es que es justo lo que yo quería. Para cualquier cosita. Incluso para veranito. Viene genial. Me ha encantado. O sea, que me he pedido también ya. Como veis, voy metiendo mucha manguita corta. Porque aquí ya hay días de mucha calor. Aquí ya ha habido días de decir. Es decir, me dejo la chaquetilla fina en casa. Y me voy en manga corta. O sea, imaginaros. Es verdad que ahora está refrescando con el temporal este que está habiendo. Y bueno, pues te pones una chaquetilla. Yo salido esta mañana con una manguita y una sobrecamisa. O sea, no llamo ni el chaquetón. Porque tampoco es que haga frío. Y ya voy metiendo manguitas cortas en los pedidos. Porque ya aquí en breve estamos en la playa. Porque es lo que apetece. Y vi esta camiseta. Me encantó el color. Ya sabéis que me encanta últimamente el rosa. Y tengo un jersey así muy ancho, muy grande. De este color. Y cada vez que me lo pongo me echáis muchísimos piropos. Y dije, pues si encuentro algo más de este color. Me lo voy a pedir. Y mirad, pues aquí lo tengo. Es una camiseta básica de manga larga. Veis que la manguita es bastante larga. No es cortita. Con lo cual, si no queréis enseñar muchos brazos. Pues mirad, aquí la lleváis. Es muy larguita, mirad. Y muy sueltecita. Y me parece chulísima. El color me encanta. El mensaje, pues los ángeles normal y corriente. Pero me gusta mucho. Yo creo que este color también da mucha alegría a la cara. Así que estuve muy contenta con habermela cogido. Uy, que no se me ve. Tenía muchas ganas de un pantalón de este estilo. Que es el típico anchote. Tipo culo, pero largo. Un poquito más largo. Y tenía muchas ganas, ¿vale? Y lo vi este y dije, venga, voy a probar. Y es comodísimo. Tiene todo esto elástico. Tiene ahí una goma así como anchita, ¿lo veis? Es como un punto bastante gordito. ¿Vale? Y se ve muy cómodo. Es largo y ancho hacia abajo. Y es verdad que a mí me hubiera gustado un neito más de largo. Pero eso es cosa mía. Ya sabéis que yo con la altura soy muy tiquismiqui. Entonces a mí me hubiera gustado un pelín largo. Si no soy tan alta va a quedar súper bien. Y es que es comodísimo. Y esto es que te lo puedes poner. Una camiseta básica o con una vestí. Que se adapta muy bien a lo que tú te pongas arriba. Y me ha gustado muchísimo. No tiene bolsillo, ni tiene patente, ni tiene nada. Simplemente el pantalón, como veis, da muchísimo de sí. Y es chulísimo y es comodísimo. Un dedito más de largo. Bueno, ya me va quedando poco. No tengo politos. Creo que no tengo ningún polito. Y lo vi este y me gustó mucho. También blanco. Pero este tiene el detalle de las manguitas. Mirad qué manguitas son. El verde burdeo, amarillo y... Yo diría que negro. ¿Vale? Y me gustó. Dije, mira, me lo voy a probar. Y nada, es un manquito básico. No es ni muy apretado, ni muy suelto. Y queda bastante bien, la verdad. Y como os digo, me gustó mucho el detalle de la manga. Es como de colegia, la verdad. Me recuerda a mí a eso. Es una 3XL. Y bueno, pues una tela de polo normal. Y la verdad es que queda muy chulo. A mí me gusta. Con unos paqueritos va a una muy buena. Y ya estoy terminando. Voy con lo último. Y es que me lo he vuelto a pedir en otro color. Porque es que me encanta. Es un conjuntito que ya me lo visteis en un haul anterior. El anterior no creo que el otro. Me lo visteis en negro. Y es que me lo pongo hasta la saciedad. Me encanta. Tanto para estar en casa como para salir. Y ahora me lo he cogido en este color que es como malva. O sea, mirad. Me encanta. Me he cogido unas 4 quijeles. Y esto va a juego. Con el pantalón que me lo he dejado puesto. Me encanta. Me queda genial de largo. Es súper cómodo. Es súper suelto. Y te vale. Tanto para estar en casa como para salir. Como para dormir. Como para lo que te dé gana. Me flipa. Me parece súper chulo. Y bueno, pues queda así muy mono, muy anchito. Y me flipa, como digo. Me lo he cogido en otro color. Lo tengo en negro y ahora este. Y no descarto cogerme más. Porque me encanta. Bueno, pues este ha sido el haul de hoy. No sé qué os habrá parecido. Yo, como os digo, estaba muy básica cuando hice el pedido. Todo depende del estado de ánimo que tenga en el momento que hago el pedido. Y ahora mismo estoy muy básica y muy apagada. Estoy teniendo una crisis de identidad. Y no sé qué iba a hacer con mi cara, con mi pelo, con mi color de pelo. No sé. O sea, de verdad estoy ahora mismo... Pues eso. Hay días en lo que una... Pues tiene una pequeña crisis. Y ya os digo. Yo he metido por alisarme el pelo. Y ahora, mira, me ha caído todo el agua y se me ha puesto dos patas. Pero bueno. Sinceramente, pues no sé qué hacer con mi vida. Porque... Porque no lo sé. Pero bueno. Este es el haul que os traigo. A mí me ha gustado absolutamente todo. Si tengo que decir algo que me haya gustado menos, quizás el polo. Y si tengo que decir algo que me haya gustado más, pues no lo sé, porque me ha gustado todo. La verdad. Dejadme en comentarios si hay alguna prenda que te guste en especial. Recuerda que están todos los links en la cajita de información. Y también te dejo las tallas por si se me ha escapado alguna. Y recuerda que también lo voy dejando en pique, ¿vale? Voy subiendo los pedidos para que tengáis ahí todas las prendas que me van gustando. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Me sirve mucho de ayuda. Que me veas, que me comentes. Que te suscribas, por supuesto, al canal. Si es que aún no te has suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!